Este centro de votación es la Escuela J. Armando Bermúdez, detrás del Estadio Cibao, acá en Santiago. Todo ha transcurrido con normalidad hasta el momento, mucha cantidad de personas que están votando acá por los aspirantes a la Alcaldía de Santiago, en este caso Ramón María Rodríguez Monchi y Abel Martínez. Hasta el momento se conoce que Monchi Rodríguez, que vota en la Escuela Anacaona al Monte, lo hará a las 11 de la mañana. Sin embargo, no se sabe la hora aún en lo que lo haría el también aspirante a la Alcaldía, Abel Martínez. Desde tempranas horas hemos visto cómo hasta acá están llegando la gente en camionetas, motocicletas, cómo los equipos de ambos aspirantes a la Alcaldía, pues han trasladado a estas personas a que vengan a votar en estos centros de votaciones. Algunas quejas de algunas de las personas porque no aparecen en el padrón, pero eso es natural en este tipo de eventos. Y otras que quizás no tienen la información de dónde votan realmente, cuál es la mesa electoral que le corresponde. Hay que destacar que en Santiago lo harán 140 mil personas aproximadamente y estarán diseminadas en 150 mesas electorales. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento acá en el Centro de Votación Che Guevara C, en la Escuela J. Armando Bermúdez, detrás del Estadio Cibajo precisamente. Ahora vamos a pasar con Juan Reyes, quien está en otro punto de Santiago en un centro electoral también. Justo acá también en la olla de Caimito, en la Escuela J. Armando García, ya se siente más movimiento, como podemos ver Leo, de la cantidad de personas que vienen aquí para votar en esta convención del Partido de la Liberación Dominicana para escoger el candidato alcalde en esta localidad, también así como los representantes faltantes al Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, y los candidatos a regidores para el proceso electoral del próximo año por el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí desde bien temprano se siente un amplio movimiento de las personas pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana que han decidido llegar desde bien temprano para votar. Los colegios acá se abrieron a las ocho en punto, como estaba previsto, aunque en alguna aula hubo problemas y se vio forzada, un miembro del Partido de la Liberación Dominicana se vio forzado a romper la cerradura para poder acceder. Aparentemente no había llegado a tiempo la llave para poder abrir esa aula. No sabemos quién correrá con el costo del daño a esta instalación de esta escuela, acá en la Teófilo de Jesús García, en la Hoya de Caimito, donde ya los peledeístas están votando. En este proceso los peledeístas, además de escoger los candidatos a alcaldes de esta localidad de Santiago, que es la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, y donde hay importantes dirigentes del PLD que están luchando por esta candidatura, como lo es Abel Martínez y Monchi Rodríguez, ambos importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí podemos ver cómo ya algunos, después que son verificados por los miembros de la mesa de votación, marcan su voto y van a las urnas. En el día de ayer se estuvo diciendo que hubo algunos inconvenientes en el padrón electoral del PLD y que el padrón que se había programado para ser utilizado en esta convención fue cambiado por el padrón que se utilizó para escoger los miembros del Comité Central el año pasado. Pero todos esos cambios se pudieron hacer, las personas han estado viniendo en masa a votar para escoger su candidato a alcalde. Hay que destacar que no solamente se está votando acá en una posición bien debatida la alcaldía de Santiago, sino en la provincia de San Cristóbal, en la provincia de La Vega, así como en el municipio de Santo Domingo Norte, allá en la provincia de Santo Domingo. Pero acá, como decimos, todo comenzó desde bien temprano y se continúa votando. Vamos a ver qué nos dice el encargado de este centro de votación, cómo se ha ido desarrollando. Estamos en vivo para CDN, su nombre, y cómo van las votaciones acá en esta convención del PLD. Nazario, creo que va bien hasta ahora. Hace un momento que comenzó y la gente está acudiendo a votar. ¿Hasta qué hora estarán votando acá? Hasta las 5 de la tarde. La cantidad de personas que ha estado viniendo desde bien temprano a este proceso, ¿cómo usted lo ve? Súper, fenómeno. ¿Están conformes los representantes de los candidatos acá? Claro, porque es un mismo partido, ya eso pasó, las discusiones de las calles pasaron, ya estamos en el proceso final, todo va a salir bien. ¿Saldrá fortalecido el PLD de este proceso? Claro que sí, el PLD es el PLD. Bueno, ahí escuchamos cómo el presidente de esta mesa electoral destacaba el proceso, cómo se ha ido desarrollando. Vemos el padrón que está siendo utilizado. Las personas que ya entran a este centro de votación, presentan sus cédulas, son verificados posteriormente en el padrón, después pasan a recibir su boleta, después que reciben su boleta van a la mesa, filman, depositan su voto en la urna y después el dedo le es tintado con la misma tinta que se utiliza en el proceso electoral, que ha sido facilitada por la Junta Central Electoral para que el Partido de la Liberación Dominicana pueda realizar su proceso interno y así escoger sus representantes a la Alcaldía, así como al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados, que faltan para este proceso. Nosotros continuaremos dando cobertura a este proceso electoral en Santiago. Estaremos llevando a cabo la votación del presidente de la Cámara de Diputados, Javier Martínez, nuestro compañero José Adriano Rodríguez, estará en otro punto llevando todas las incidencias de las votaciones y también el voto de Monchi Rodríguez, que también es otro de los candidatos.